¡Suscríbete! Para los que no tenemos mucha agua tenemos que esperar a que llueve un poco Y cuando llueve y tengamos agua vamos a mandar a otros dos supervivientes a buscarse la vida al Erial ¿Vale? Y así tenemos dos grupos saqueando De todas formas necesitamos encontrar uno de nylon para hacernos la mochila grande Que eso sería la hostia Y bueno empezamos ya con esto ¿Vale? Involucrarse o que el equipo se encargue Si le damos a que el equipo se encargue la siguiente vez que mandemos a alguien Va a ir automáticamente a ese lugar Y bueno nos arriesgamos a perder a ese personaje gratuitamente Así que esto yo nunca lo pulso Le damos siempre a involucrarnos ¿Vale? Que esto puede ser un peligro Vale, lo sé Esta es la primera aclaración que mucha gente me dice Dale a que el equipo se encargue que está de puta madre No, por lo menos por experiencia lo que me ha pasado a mi no ha sido bueno Así que mejor que no Bueno, a ver este quiere negociar Solamente tiene comida que me puede interesar Y joder Bueno mira la pintura es bastante valiosa Así que correcto Así subimos el carisma de Eric Y podemos continuar ¿Vale? Luego la otra opción esta que nos da siempre de Hacerse cargo o escabullirse Yo siempre le daba a escabullirse Si le das a escabullirse No saqueas el lugar en el que estabas Te vas de ahí, lo pasas de largo Y entonces no lo saqueas Y luego encima si le damos a ocuparnos del tema nosotros mismos Resulta que tomamos la iniciativa O sea que podemos elegir nosotros si queremos que nuestros personajes comercien O se peleen o lo que sea Así que bueno, en este caso está guay Vamos a hacer que, bueno, que descansa aquí la peña Debería llover ya, debería llover No es por nada, yo no es por meter prisa Y vamos a limpiar el refugio antes de que empiecen a salir ratas por todas partes Que ya sabemos como las gastan, ¿no? Bueno, importantísimo A ver, un segundo Antes de nada vamos a ocuparnos de esto Que hay muchas cosas que hacer también en casa Que no las estamos haciendo Y yo creo que van tocando ya A ver, otra vez Venga, nos involucramos de nuevo A ver, que sorpresón nos guardan hoy A ver, bueno, es una muchacha sola Pero ya sabéis, Roger está a tocadete Así que no me fío mucho Hace mucho que no engaño a nadie Vamos a pelear Puede ser gravísimo Pero no, se ha cagado Se ha cagado, se ha cagado la amiga Yo me alegro Ah, no, pues mira Nuestros amigos quieren matar Quieren matar, tienen sed de sangre No veo yo esto que fuera necesario Pero bueno, a ver Vale, bloquea, o sea que estamos muertos Estamos muertos Y más como le pega a Roger que está medio muerto Me voy Y ahora me sigue ella a mí O sea, se asusta Y al final me sigue a mí Bueno, menos mal Menos mal, madre mía Es que está jodido Roger, ¿eh? Está jodidísimo Está muerto, tío Joder Necesitamos armas o algo, tío Está muy mal esta mierda, ¿eh? Joder Venga Vamos a ver si podemos crear alguna mierda Empezando por un inodoro Nos faltarían Nos faltarían nada Lo tenemos todo Así que Inodoro de nivel 2 No es que sea el mejor Pero así no andamos siempre quitando cubos Que eso es una guarrada Y vamos a despedazar el cubo retrete ¿Vale? Así de fácil Muy bien Hemos recuperado un cubo Y un poco de madera ¿Vale? Examinamos artículos ¿Qué hay aquí? Mierda Hay mierda Básicamente Vale ¿Qué pasa ahora? Buscar ubicación Echamos un vistazo a todo ¡Oh! Lluvia negra Bueno, importante Aquí tenemos que desactivar rápidamente Yo los tenía puestos para que todo el mundo se encargue de sus cosas, ¿no? Come, bebe Y lo hace todo automáticamente Pues desactivarlo cuando empiece la lluvia negra Porque si no ellos van a beber agua Aunque esté contaminada el agua ¡Eh! Bien, bien, bien Cuchillo Cuchillo, amiguete Venga, clavo también Me hace falta Lo demás Por mí puede esperar Me voy a llevar las semillas por llevarme algo Bueno, porque me caben cosas más que nada, ¿no? Pero Cuchillo, macho Qué pena que no podamos equiparlo Sobre la marcha O sea, eso me parece una gilipollez Si encuentras un cuchillo Equipatelo Que puedas tú coger un arma de fuego Y te la puedas equipar al momento Que yo sepa no se puede Y me parece un fallo bastante grave, ¿no? ¿Qué coño te encuentras cuchillo? Bueno, ya cuando llegue a la base Ya lo usaré Venga, por favor Bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es el juego A ver Bueno, pues ya tenemos el inodoro Entonces El retrete en condiciones La lluvia negra Por favor, que pare Que pare, por favor A ver Comida Bien Gasolina Venga, llenamos esto Y lo demás Para ellos No quiero nada Bueno, espérate Un segundo Sí, vamos a coger gasolina Por si Para comerciar y esas cosas, ¿no? Venga Otra llamada Buscar ubicación Bueno Examinamos artículos de nuevo Más comida Más gasolina Otro osito de peluche Madera que necesitamos Por supuesto Un par de cemento Que bueno Tenemos seis Que no nos podemos quejar No está mal Pero Pero tampoco Para flipar, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos hacer? El motor Bueno, esto por ejemplo Vamos a cambiar esto por esto Y aquí todo el mundo feliz Bueno, por favor Lluvia negra Vale ya, ¿no? ¿Eh? ¿No? ¿No vale? Pues no vale, no vale Marti, como Bueno, estamos jodidos Vamos a seguir entrenando Total ¿Qué vamos a hacer? Otra vez involucrarse Venga Hasta que no maten a Roger No paran No paran No sé lo que hay que hacer aquí Pero A ver, a ver ¿Qué quiere este ahora? Eric es el que se va a encargar Ah, mira Este quiere negociar Esto es buenísimo Bueno Bien Vamos a pensar aquí un poco Pero bien Plástico Interruptor de circuito Es diferente al que yo tengo Pero bueno Tenemos tres que son Entre todos 42 Si le damos simplemente A ver Yo le hubiera dado Un oso Solamente Pero ahí nos jugamos A que no nos quepa Necesitamos un hueco O sea Un hueco, creo Bueno, pues el Esto El disco de vinilo Ya está Con esto nos cabe todo Y ya nos llevamos Pues nuestras cositas Que no está mal Y encima subimos el carisma Del bueno de Eric Que se lo merece Es un tío muy carismático Claro que sí Y atractivo ¿Por qué no decirlo? Venga, vamos a ver Más comida Un par de ellos y tal Que comida necesitamos bastante O sea que si nos ponemos aquí A soltar algo Y a coger comida No estamos haciendo nada malo Tampoco, eh Muy bien Cemento No sé ni por qué lo cojo Porque tenemos un montón Y fusible No tenemos ni uno Fusible sería interesante También pillar Pero nos falta metal Nos falta un montón de mierda La verdad Venga, pues nada Dejamos la gasolina hecha Y pa'lante La lluvia no para, eh Ah, ya ha parado Ya ha parado Ya es lluvia normal Bien, ahora esperar A que baje la contaminación Que está en un 32 No está mal No está mal La hija puta A ver, eh Comida Nada Estamos a cero de comida Bueno, bueno, bueno Acercarse a extraños A muchos extraños Claro que sí Muy bien, muy bien A ver, bueno Vamos a intentar comerciar Pues mira Eh, esto es lo que necesito yo Vale, esto Esto gana todo Ya automáticamente El nylon, vale Aquí ya ni me lo planteo Eh, vamos a soltar Por ejemplo De lo que tenemos aquí Eh, macho Esto es una putada Esto es una jodida putada No me queda otra, ¿no? Sí, bueno Vale Nylon Ya podemos hacer La mochila grande Eso daría un poco De vidilla La cosa, la verdad Bueno, vamos a ver Si todo está correcto Sí, tenemos esto Tenemos incluso Un hueco libre Eh, fusible Plástico Joder Esto por aquí Perdón Ahora me va a dar En el gallillo Ahora en plena grabación Claro que sí Eh, la bombilla Joder No tenemos muchas Pero decirme Que sacrifico Y que no Pero me quiero llevar El botiquín Me gustaría Llevármelo Sería un Sería bonito Venga, pues nada Las semillas No tenemos ni pacetas Así que tontería, ¿no? Venga Pues para adelante Vamos allá Buscamos ubicación Examinamos artículos Más clavos Comidas Comidas deberíamos Llevar más Pero Está complicado Pues no sé Mira, la madera La vamos a dejar De momento ¿Vale? Y me llevo más comida ¿Por qué no? Oye, una cosa Rápido Vamos a mirar aquí En... Y hacemos una cosa Mira Bueno, lo primero Que la contaminación ya No habrá, ¿no? No, no, no poco Bueno, pues nada Esta que está medianamente bien Vamos a hacer que coja el traje Vamos a trincar de aquí El gato se muere de hambre Y como no hagamos algo Se muere de hambre No es una manera de hablar Se muere Vamos a intentar instalar esto Y encima, claro Como está todo limpio No hay ratas Entonces el gato no come No hay forma de que coma Ay, que está pasando hambre Mi gato Necesito echarle de comer Y no puedo Esto es muy, 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 muy frustrante Eh, están aquí ya Oh, están aquí los héroes Están aquí mis héroes Bueno, el gato se va a librar Por los pelos, macho Bueno, bueno, bueno Bien, bien, bien Joder Sí No me jodas Macho, tengo ahí Se me ha cogido la garganta En mi algo hoy Ah ¿Tú qué haces? ¿Qué pasa? Bueno, está llegado Y se ha acostado del tirón ¿No? El Eric, ¿no? Sí, el Eric es un crack El Eric es un genio Él dice Bueno, espérate Primero, que coma mi gato Para mí eso es prioritario Mi gato Mi gato que coma, ¿vale? Y luego Bueno, Eric Que descanse de mientras Que el otro se ducha En cuanto termine de ducharse ¿Cómo estamos? Vale, ya no hay contaminación A partir de ahora Vamos a hacer que todos Se encarguen de sus cosas Menos Eric Eric no Eric lo vamos a hacer a mano ¿Vale? Pues esto está listo Y Eric, dúchate Eric, dúchate Amigo Bueno, hemos cazado Un bicharraco de estos encima O sea que muy bien Tenemos Necesidad también Ahora que lo miro De hacer una nueva despensa De nivel 2 Porque la de 3 creo que no llegamos ¿No? No, no llegamos Pero la de nivel 2 sí Que esta nos viene de momento Muy bien La cocina está ¿Dónde coño está la cocina? ¿Por qué no veo la cocina? Aquí, joder A ver si la podemos poner aquí cerca Esto en algún lado Aunque sea Joder, no me jodas No puedo ponerlo aquí al lado Tendríamos que mover Bueno, espérate Vamos a hacer las cosas bien Pon combustible Vamos a mover un par de cosas A ver si así Joder Bueno, poder podemos Coño Tontería, ¿no? A ver Esto lo dejamos aquí Y esto lo movemos aquí Por ejemplo Donde me dejen ¿Vale? Y ahora Pues sí Ahora ya sí Podríamos poner ahí La puñetera La despensa Que la necesitamos ¿No? Una despensita Al lado de la cocina Y así vamos mucho más rápido Otro consejo también Por supuesto De mis fabulosos suscriptores Que siempre están encima mía Para que yo haga las cosas bien Otra cosa Importantísimo A ver La mochila La mochila ya está Joder Esta es otra cosa Esta mochila es otra cosa Mucho más espacio de inventario Por lo tanto Cero quejas ¿Vale? Bueno, Eric Te toca a ti Ya puedes hacer lo que te dé la gana Ya te has duchado Por lo tanto Come Haz lo que veas Haz lo que debas Roger quiere dormir Pero está todo el mundo durmiendo Y no lo dejan al pobre Mira, le ha quitado el sitio Eric en toda la cara En plan ¡Ay! Ha llegado tarde, amigo Bueno Vamos a recoger Lo que hemos conseguido Esa trampa es muy cara No sé cuántas Cuántas raciones vamos a obtener Tenemos siete Y ahora tenemos quince Bueno, pues no es que sea increíble Pero bueno Mejor Mejor que nada es Vale Y encima la lluvia O sea que ahora ya Básicamente Vamos a tener ya De sobra Para una nueva expedición Pero más todavía vamos a tener Si aprovechamos ya de camino Y nos hacemos Otro maravilloso tanque de agua O sea, esto ya La hostia, ¿no? Poma Otro más ahí Vale, que se llene más todavía Y así no nos falta el agua Bueno, bien, ¿no? Lo único que veo Que está todo muy sucio Pero por lo demás Estoy contento Vamos a darle a limpiar refugio Para que no tengamos percance Con las ratillas Que hay mucha mierda por ahí Y bueno Vamos a mandar esta vez A Marty Y a Eric En cuanto se despierte Un dúo Vaya Dúo maravilla Dúo maravilla Lo que pasa que El amigo Marty Ahora que lo pienso Bueno, arregla esto Ya que estás, ¿no? ¿Cómo tenemos a Marty de fuerza? Yo creo que ya Por lo menos nueve, ¿no? No, quiero ver a Marty No a esa Que no Bueno, da igual Ahora no puedo mirar Ey Tenemos a alguien aquí A ver si es un comerciante No, amigo Vete a tu casa ¿Quieres vivir conmigo? No No, aquí no se vive ya nadie Esto ya está Esto ya está chapado Esto ya no Aquí no hay cosa que No hay nada que rascar Vale Tormenta de arena fuerte En la superficie Los filtros están jodidos Pero bueno Ahora lo arreglaremos ¿Vale? Bueno Importantísimo Vamos a preparar Una nueva expedición Esta vez va a ser Como ya he dicho Con Marty Y con Eric ¿Vale? Correcto Y vamos a hacer una expedición En la que vamos a intentar Explorar Pues cosas como esta Esto es lo que nos interesa Ahora mismo a nosotros, ¿no? Vamos a ir Por ejemplo aquí A echar un vistazo A gasolinera A casa pequeña No sé qué, ¿no? Los típicos sitios estos Que ya hemos estado mil veces Y luego vamos a tomar Esta ruta Pasando por bosque Y tal A ver si así de camino Encontramos alguna Puñetera base De esta una choza Que es donde vamos a encontrar Las armas de fuego ¿Vale? Va a ser un viaje Yo creo que largo Que bastante largo Pero necesario Absolutamente Eso sin duda A este hombre Le vamos a equipar La mochila barata Y le vamos a equipar Por ejemplo El cuchillo No hemos podido mirar Su fuerza Pero bueno No va a estar mal Y a este le vamos a poner Una máscara Ya que la tenemos La mochila buena Y el hacha Y enviamos Bueno, espérate Aún no Vamos a ver si tenemos Por aquí Libro Por ejemplo esto Llevamos un par de cosillas Para negociar Si nos sale alguien Ya de entrada De primera hora Que supongo que sí Que algo saldrá Pues nada Van nuestros héroes Ya a buscarse la vida Como campeones Y... Solo cabe esperar Esperemos que hoy Saquemos un buen Buen saqueo Por ejemplo Que nos salga Más nylon Imagínate ahora Dos grupos De dos personas Cada uno con su mochila De las grandes esas Joder Eso sería ya Un espectáculo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a ver Examinamos Empezamos ya Bueno Como es normal Cogiéndolo todo Tenemos 24 slots No es para ponerse a bailar Pero no está mal El filtro Se me ha olvidado otra vez Coño Rápido Filtro humeando ya ahí Mal Muy jodida la cosa Venga amigo Tira Vuela Vaya Vuela como el viento Amiguete Vuela como el viento Ya arreglamos el otro de camino Y venga Perfecto Arreglalo Campeón Otra transmisión Acercarse a extraño Bueno Ahora tenemos cuchillo Y tenemos hacha No debería haber problema Solo es uno Que tiene un escopetón Tiene un puto escopetón Yo voy a intentar comerciar Si quiere comerciar Hombre Es una buena persona Venga pues metal Cosas que necesitamos Goma Incluso esto Yo que se Cosas caras ya Porque le voy a dar ahora Un osito o algo así Así que joder 100 Madre mía Ahora como arreglo yo esto Nada No me cabe ya nada La madera la suelto Y lo cambio por otra cosa Porque si no Un libro Bueno si Un libro Para comerciar más ¿No? Yo creo que si Venga Soy un máquina ¿Verdad? Marty es un crack Bueno deberíamos de haber usado A Eric Para el comercio Eric tampoco es un tío débil Puede servir Examinamos artículos Venga más comida Bla 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 Lo cojo todo Aún nos quedan espacios libres Así que no hay problema Venga a reparar cosas amigos Que esto está muy mal Vale Esto como está Bueno esto hay que echarle combustible también Y volvemos aquí Buscar ubicación Joder que si Involucrarse otra vez Hasta que no tengamos un percance No van a parar de joderme la vida A ver Y otra vez con una pistolita el amigo A ver Hola solo estoy de paso Y quiere matarme Así que yo voy a intentar luchar Vale El culatazo Me lo ha esquivado Así que vamos a ver Como se comporta Marty Ahora con su potencia Apuñalala Toma Le quita muy poca vida tío Una pegada tres mojadas A ver si ahora Eric Con el hacha ¿No? Eric Te ha tocado a ti Gachazo Gacha Bueno bueno Parece que nuestro amigo Marty Sabe lo que hace Se bloquea los golpes Bastante fácil Y es un Asesino Claro que si Bueno Marty Marty Ha merecido la pena El tiempo de gimnasio El tío poniéndose en forma Madre mía Que máquina de matar Así Así da gusto Vale muy bien Muy bien Vale Lo tranquilizante Yo paso Sinceramente No le he visto la necesidad aún Nos sube más todavía la fuerza Vale vale Pues muy bien Joder Bien Ya empezamos bien Coño Ya no es que nos vienen Y nos apaliza cualquiera que sale No está mal No está mal Bueno En la farmacia Esta vez no me han salido Nada de Antirradiactivos Ni nada Solamente antibióticos La comidita Y esto Bueno pues ya está Creo que No he dejado que pase suficiente tiempo Pero bueno No importa Aquí estamos de paso Lo importante es explorar Las zonas nuevas Eso es lo que me interesa más Ahora mismo Explorar Las zonas nuevas Vale Tú amiguete Quítate el traje A ver que me dicen esto Examinar artículos Bien Gasolina El agua No me interesa De hecho Déjala fuera Esto lo cogemos Y los cubos Tampoco me interesan En principio Bueno No sé Me la voy a llevar de momento Pero dentro de nada Ya no nos va a caber Y vamos a tener que Dejar cosas Y probablemente El cubo va a ser elegido Para irse a la A la misma mierda Claro que sí A ver Comida Estamos jodidetes Pero no mucho Está más o menos Está bien la cosa La cama Hay que arreglarla Pues venga Arreglala Y vamos a aprovechar Ahora que estamos aquí Para que Roger Que tenía la debilidad Que no era demasiado fuerte Pues entrene un poco Y también se ponga En forma El tío Importante Mientras no tengamos Armas de fuego Yo creo que es muy necesaria La fuerza Para pegar buenas hostias Mira este uno Sin camiseta Este viene de Kie Este viene aquí de Kie Vamos a intentar comerciar Pues no No quiere comerciar Pero tampoco quiere violencia El tío coge y se va Me ha llamado idiota También es verdad Pero bueno La gente no Es así Están nerviosos Estamos en una Puta apocalipsis Y claro La gente en los apocalipsis Se pone nervioso Es normal Bueno Pues vamos a empezar ya A soltar arena Vamos a empezar a soltar ya Roca mierdosa De estas ¿Vale? Seguimos llenos Hasta arriba de todo El cubo de pintura Que yo no Es que no quiero pintar mi casa O sea Imagino que si pintamos la casa Pues quedará bonita Y a lo mejor Los personajes están Más a gusto Pero yo no le veo a esto La utilidad O sea No voy a llevar un espacio Tan valioso Para llevar pintura Así lo veo yo Venga Más artículos Más comida Transistores Y lo demás Pues por mi parte Ahí se queda A ver ¿Cómo va la cosa? De todo lo demás Bueno Vamos a echar un vistazo aquí En vez de mirar uno a uno Bueno Espérate Que no paran de hablarme Aquí los amiguetes Abrimos carpeta Lo único que está jodido Es la cocina Y el generador Yo por mi Arreglamos la cocina Y luego el generador Así ¿Vale? Y el amigo Idiota este Roger Que no pare de entrenar ¿Vale? Mientras están en la base Optimizamos el tiempo Y que hagan cosas interesantes Para A ponerse en forma Que no se diga Bueno Cubo me lo llevo ¿Qué podemos dejar? Mira aquí hay más cubos de pintura Pues nada Comida Llevamos Dos stacks Sí Así está bien Así está bien Vale Podemos soltar cosas Todavía tenemos espacio libre Lo cual es bueno Venga Involucrarse otra vez Venga A ver si A ver si nos vamos a llevar un susto Que ya Ya queda poco vídeo Y no me quiero llevar un susto ahora al final Eh tío No te vayas corriendo Me dice Eh tranquilo Hace mucho que no corto nada Venga Peleamos Vale Pega fuerte el tío Pero como siempre Marty Se bloquea sus golpes bien No sé cuánta fuerza tendrá el hijo puta este La verdad Pero bueno Vamos a ver Toma puñala que te lleva Toma el corazón ahí Toma te puñala Ahí te machaco Bueno el cuchillo es un poco mierdoso También hay que decirlo Pero bueno Esperemos que no falle Eric Eric no falles Uy que se la lleva Eh ha contraatacado el hijo puta Bueno ahora me voy a llevar un par de hostias Ay bien Se ha ido para Eric Vale se reparte el daño Lo cual es bueno Y Paul Yo creo que te puedes dar ya por Volatilizado amigo A tu casa Si señor A tu casa que te has ido Vale pues esto me lo llevo Eh no sé si al final No nos pillamos lo Tranquilizante Nos lo pillamos Esto si Ya vamos lleno Joder Eh Estoy pillando cubos y cosas así Que no sé ni para que sirven Bueno 10 de fuerza ya Marty se está poniendo fuerte el tío Y la destreza también le está subiendo Vamos a convertirlo en un auténtico guerrero Y recordemos que era un patán Era un patán En toda regla el tío Eh Y mira se está convirtiendo en un asesino Espero que siga así Que no tengamos ahora Porque ya hemos tocado Ya nos hemos llevado un par de Un par de sustos Por cierto Vamos a ver como va La expedición A ver están por aquí Vale ahora estamos llegando a esta zona Inexplorada A ver si por lo que fuera Tuviéramos suerte macho Y encontráramos algún tipo de eso De choza De Donde podamos encontrar armas Y cosas así Involucrarse Otra vez Este por lo menos A ver a ver Si tiene pistola Aquí todo el mundo tiene pistola Menos yo Parece que no Eh Vale este quiere que lo reclute Yo le digo que no Y Y lo mando para casa Búsquese usted la vida amigo Que Que bueno Que así es la vida A ver Bueno Yo creo que iremos bien De prácticamente todo ¿No? El agua No vamos demasiado sobrados Comida Bueno tenemos para aguantar un poco más Pero bueno Si lloviera Ya os digo Que podríamos mandar A otra expedición Nada Estos no encuentran nada Solo se cruzan con extraños Pero no encontramos Absolutamente nada De construcciones Ni nada Tiene un bosque Y no hay de nada Macho No sé A ver Este quiere a ver Si comerciamos de una puta vez Vale Comida Piel Bueno esto lo necesitamos también La lana Muy importante la lana Que por cierto Me voy a deshacer ya del carbón Que no sé ni para qué llevo eso Así tenemos un espacio libre Fantástico Y lo demás que tenemos aquí Bueno Tengo yo aquí Cordita La podemos estaquear El valor es 104 104 nada más Madre mía El vinilo Pues el vinilo vale 50 solo Esto es un poco birrioso La comida afuera No Joder la comida es que Madre mía Es valioso todo aquí Aquí todo es valioso Parece ¿De qué me deshago macho? Es que no lo sé Depende de quién comercie Creo que conseguimos unos precios U otros Y no tiene nada que ver No tiene nada que ver Comerciar con uno A comerciar con otro Bueno Pues lo vamos a tener que dejar así Sí Yo creo que así es lo suyo Pues nada Vamos a dejar esto Creo ya mismo por aquí Ya creo que estamos llegando a la casa Ya que estamos Vamos a dejar que lleguen Vamos a ver A ver por dónde van Van ya por aquí Estamos en un puto bosque tío De verdad que no vais a encontrar nada O sea Estamos lejos de la base Pero Ya podéis ver ¿no? Aquí en mitad Podríamos haber hecho una vuelta un poco más ¿no? Pero bueno Somos No somos demasiado buenos Planeando la La mierda esta de las expediciones La verdad Bueno Al gato le echo de comer todo el rato Limpiar Esto es imprescindible Roger Roger debe estar durmiendo Porque no lo veo Una vez que esto esté listo Vale De momento nadie habla ni nada Pasamos el tiempo ahí bien rápido Y otra vez Nos cruzamos con alguien Pero llevamos Un ratazo Sin encontrarnos con ninguna casa Ni nada O sea que Muy mal Otro superviviente No me hables de bla 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 Solo te saludaré Este quiere venir conmigo Y le digo que no Nancy no Hija Lo siento Nancy Nancy no Eso no funciona así Tú no puedes venir aquí Y quedarte conmigo a vivir Porque sí Porque a ti te parezca Que eso es lo suyo A ver Añadir combustible Oye Tenemos un periodo de sequía Bastante importante Estoy pasando el tiempo follado Yo creo que ya mis amiguetes Están al llegar Sí Ya están aquí Vale Pues nada Pues no hemos conseguido Nada de armas de fuego Ni localizar ninguna cabaña Ni absolutamente nada Y lo que es más grave No tenemos todavía agua Bueno pues nada Esto es importante Porque ahora tenemos A una de las personas En este caso Marty Envenenado por radiación Eso vamos a intentar Arreglarlo Lo más rápido posible Esta es la clave No estamos utilizando La máscara antigas Uno de ellos En este caso Marty Marty no ha utilizado Máscara antigas Pero le podemos curar Con antirradioactivos Básicamente Al instante Por lo demás Dúchate Dúchate amiguetes Y ya una vez duchado Pues ya no tengo Mucho más que añadir Pues nada Hemos llegado a salvo Solo queda esperar A que llueve un poquito Para poder Bueno pues ya sabéis Buscarnos la vida En el aerial bien Hacer otra expedición Pero de momento Pues no parece que llueva Comida no tenemos Tampoco mucha No ha sido un buen saqueo Sinceramente Podríamos ir con un No sé Hacer un saqueo Un poquito más a fondo Un poquito más serio Porque así Tal como está la cosa Pues no estoy muy contento Pero bueno Pues nada Recordaros amiguetes Que hoy hemos subido Video Back Al canal secundario Video Back Hoy subimos una película De las primeras De Jean-Claude Van Damme Yo creo que os va a hacer gracia Así que si queréis Bueno aquí tenéis la anotación En pantalla Pulsáis Y veis el vídeo Y si os mola Y no estáis suscritos al canal Pues os suscribís Que eso es la vida Eso es la vida Claro que sí Echad unas risas de vez Cuando no pasa nada Pues nada amiguetes Como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga peñita Hasta luego Bon